Ay, oigan, hoy es cumpleaños de Patty Chapoy, un saludo a Patty Chapoy. Pero es que le vamos, como ella, tiene su programa de espectáculos, ¿no? Sí. Y entonces... Ventaneando. Ah, ¿sí se llama? Sí. Ah, pues yo no estoy ventaneando a nadie. Pero, como ellos que se ponen a hablar de la vida, es que yo tengo una duda. Cuando tú amas a alguien, cuando tú quieres a alguien, pues quieres estar a su lado. Sí, desde luego. Y si estás lejos, ay, sientes que te falta algo. Lo añoras, todos los días y las 24 horas. Por lo menos que te sirva un plato de comida. No, no, no. Por lo menos que te diga un insulto. No, no, pero... Pero eso no lo extrañas. Que la oigas roncar. No, bueno, a lo mejor eso sí. Pero todo lo que dijiste, no. Extraña su compañía, su presencia, su mirada, sus manos, sus abrazos, sus besos. Eso sí, pero la comida. Todo es que lo que uno extraña de la pareja. Es el compartir todo. ¿Para qué pregados te casas si no vas a compartir todo? Pero no es lo mismo extrañar la comida que extrañar la compañía a la hora de la comida. Es diferente. ¿Cómo va a ser diferente? Si tú haces la comida. Entonces, la otra es la que extraña la comida. Eso, pues que sí. ¿Ah, verdad? ¿Ah, verdad que sí? Pues es que, miren, hay matrimonios que yo digo, ¿cómo? Payasos. Uno está en Baja California y el otro en Yucatán. ¡Ay! Llevamos 10 años de feliz matrimonio. Sí. Se ven cada fin de semana o cada mes. Por eso son felices cada uno en su canal. ¿Ah, sí? Claro. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que aquí está Margarita Zavala. Porque ella chambea, ¿no? En la cámara. Sí. Y su marido se la pasa viajando, porque además tiene un puesto en la Fórmula 1, ¿no? No sé si le pagan o no le pagan. Pero ahí anda. ¿Dinero le sobra para andarse paseando? Claro. No necesita que le den dinero, beáticos. Nada, nada. Un expresidente nunca será pobre. Y tener un puesto, el que sea, hasta de asesor de nada, en Fórmula 1, no, hombre. Te abre las puertas para estar en todos los eventos y te la pasas súper. Bueno, él está generalmente en los eventos, fórmula 1 en Europa. Y llega acá en México muy contentita. Y son felices, felices, felices. Pues sí, no se ven, no se ven, no se hablan. ¿Quién sabe cada quien qué hará en sus ratos de ociosidad y de necesidad de cariño y atención? ¿Y los niños quién los tiene, Margarita? Ya están grandes. Ya no son niños. Ya no son niños, ya. Oye, pero dicen que desde que estaba en la presidencia ya la relación estaba no rota, estaba hecha a pedazos. Desde que él estaba en la presidencia. Pero esos son chismes. Yo hablo de los hechos que se ven. Yo hablo, mira, el gran Peña Nieto se llevó a su novia a España para no estar lejos de ella. Y compartían todo. Bueno, es que me llamó muchísimo la declaración que hizo el propio Andrés Manuel López Obrador ayer. Cuando concluya el sexenio se va a retirar en Palenque, Chiapas. A su rancho, ya saben. Y aquí se va a quedar su compañera Beatriz Gutiérrez. Entonces, dice que la va a venir a visitar. Todavía se está preguntando cómo. Porque dice que no va a utilizar aviones comerciales. Porque no quiere ir a los aeropuertos. Pues tendrá que manejar su yeta a una larga distancia. Es desde allá hasta el palacio. Bueno, hasta la Ciudad de México. López Obrador dijo, la amo mucho. Pero en su retiro no vivirá con Beatriz Gutiérrez en Palenque. Bueno, pues así como amas a alguien. Además, si él la amara, porque eso ya es machismo. Es que si él la amara, le diría, a ver, vieja. Tú me aguantaste estos años. Sí, bueno, mujer, cariño. Muy bien. Bueno, pero a ver. Mira, es machismo. Te voy a decir por qué. Soledad, no me interrumpas. Ella lo acompañó seis años o más en su proyecto. Si ella se quiere quedar a ser investigadora, su primera decisión de amor sería. Ahora voy. Aquí me quedo a tu lado. Aquí me quedo a tu lado. A acompañarte, a hacerte el quehacer, a consolarte cuando lo necesites. A acercarte lo que haga falta junto a ti. Eso sí sería amor. Pero me llamó mucho la atención esta declaración de, yo ya me voy. Ella se queda. La voy a seguir viniendo a ver. Ya luego discutimos lo de que no va a utilizar aeropuertos para venir a verla. Pero él dijo, yo la amo mucho. No dijo, nos amamos. Ah, chispia, chispia. Tú sí vas para ventaneando, Soledad. Oye, con todo respeto, pero el señor López Obrador, el señor presidente. ¿Con todo respeto a quién? A él, desde luego. Uy, ahí le va la pedrada. Pero eso no es una muestra de amor. Eso no es una muestra de amor. Es una muestra de que el matrimonio fue únicamente para el compromiso que él quería cumplir. Lograr la presidencia. Se acaba la presidencia. A ver, se casa ya estando, ¿qué? En la segunda campaña, algo así, ¿no? Cuando aspiraba. Le conviene, punto. Le agrada, punto. No hay que buscar trascendencia de eso. Él podía haber llegado sin esposa a la presidencia y funcionar quizás mejor. Me duele lo mejor. Todo eso son cosas que no nos deben importar. Que se vaya él y que ella se quede. Actividades que hagan ellos que no merecen nuestro interés. Ese tipo de situaciones. Que hagan lo que quieran. Finalmente. Yo ya me retiro por completo. Voy a atender a mi familia y eso ya les dije, no se habla de política. Voy a estar trabajando en mi investigación por el México prehispánico. Estoy reuniendo mi bibliografía básica, mis libros básicos, como ochenta o cien. Porque no quiero salir a buscar un texto o no quiero ir a un archivo. No quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto. No. Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante. No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos. Voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz. Que la amo mucho y que me ha ayudado. Nada más con aguantarme ya. Imagínense. Con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio. Es fácil de personalidad. ¿A quién demonios le importa si se va o se queda? ¿A quién le importa si tiene ochenta o cien libros? ¿A quién le importa si ama mucho a su mujer? Es un desfasamiento total. Y que no me diga que no quiere ser protagónico. Eso es protagonismo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Por supuesto, por favor. A mí no me importa si se va aquí o aquí ya. A mí lo que me interesa es que ya se vaya. Me interesa conocer el gabinete de la doctora. Me interesa ver cómo van a crear las cosas. Cómo los va a integrar. ¿A quiénes van a tomar en cuenta? Ya. Ale a la banca, como dice el entrenador español. A la banca. Ah, pues aquí le tengo entonces información de este sexenio importante. Este sexenio, son los números, ¿eh? Luego no me estén diciendo de groserías y a mi mamá. Este sexenio, este sexenio rebasa los 190 mil asesinatos, lo que es la marca más alta de violencia homicida en un periodo similar. Lo que lo convierte en el sexenio, lo que lo convierte en el sexenio más violento, donde más personas han sido asesinadas diariamente. Muertes, muertes, muertes por arma de fuego, olvídense de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón y Nojosa. Los números que está dejando este sexenio de asesinatos violentos, algunos crueles, terribles y espantosos. Entonces, se lleva la marca, a pesar de la reducción, y que dicen ellos que 190 mil son menos que 50 tantos mil en el de Calderón y ciento y tantos en el de Peña Nieto. Así que ahí se lleva ese registro que dice que no le importa porque él va a dormir tranquilo en las noches.